Una de las patologías más frecuentes, secundario a cualquier foco inflamatorio infeccioso de la nariz o a virosis o a infecciones virales, es que ese mismo líquido de la nariz se va al oído medio y produce lo que se llama una otitis media aguda. La otitis media aguda es un proceso infeccioso inflamatorio del oído medio. El diagnóstico se hace clínicamente pensando en un dolor de oído, sensación de congestión de la nariz, tapazón, fiebre, malestar alrededor del oído. Allí se debe sospechar una otitis media aguda y más si haya habido un antecedente de virosis o de infecciones virales o de gripas a repetición. La otitis media lo ideal es evaluarla con el pediatra, con el otorrino, porque hay que darle en algunos casos antibiótico, pero hay que descongestionar esa comunicación nariz o oído que se llama la trompa de obstáculo, que es por donde el foco infeccioso de la nariz o las secreciones de la nariz migraron al oído medio y le produjeron el dolor. Mientras tanto en la casa, mientras llega, digamos donde el especialista, se le puede dar algún analgésico o algo que le evite el dolor mientras va y consulta, que puede ser acetaminofén o duprofero, mientras consulta donde el especialista. Eso es como medida, digamos, de primera elección. Pero sí es importante una otitis media hacerla evaluarte el especialista.